Hola mis amiguitos de Exponimenta TV, gracias por visitarnos en Gueteando. Recuerda que si nos puedes visitar en Spotify, ahí estarán todos los cuentos y las historias más divertidas a través de esta plataforma. Y si no, pues bueno, nos puedes encontrar en TikTok, Facebook, Instagram, entre otros. Así que vamos a comenzar el día de hoy y este cuento se llama El Cachorro del Cazador. Érase una vez un perro cazador que tuvo descendencia. Un buen día uno de sus cachorros pensó que era el momento de empezar a valerse por sí mismo y decidió salir solo de cacería. Tras holistiquear durante bastante rato, sin mucho éxito, empezó a encontrarse cansado y decidió buscar un lugar para refugiarse. Tras merodear unos instantes, se encontró la madriguera de una liebre y empezó a ladrar ante ella. La liebre, algo temerosa y desconcertada por lo extraño del ruido que hacían los ladridos del cachorro, se asomó para ver qué ocurría. Y cuando lo vio desde lejos, le dijo, ¿qué es ese ruido? Si ni siquiera sabes ladrar, eres un cachorro, deberías darte, pues, pena ladrar. El pequeño perro se acercó un poco más y volvió a intentar ladrar para ganarse el respeto de la liebre, la cual se rió a carcajadas de él. Tras unos minutos, el cachorro se aproximó un poco más a la liebre y puso más énfasis y energía a su ladrido. La liebre lo observaba y seguía haciéndose gracia de los intentos del pequeño por hacerse respetar. En un incontrolable ataque de risa, la liebre cayó de espaldas al suelo y el cachorro se le balanceó sobre ella y le dio un bocado. Pese al susto, la liebre herida salió corriendo y aún desde la lejanía seguía diciéndole al cachorro que tampoco mordía como un verdadero cazador. Recuerda, estos son los pequeños cuentos de Gugateando. Suscríbete y nos vemos hasta la próxima.